¿Qué es lo que nos reportan? ¿En qué calle quedó? En la calle Río Chiapas y Río Rodeo ¿Aproximo edad? Está joven, unos 17, 18 años Muchas gracias, Fernando Ahí está la información que nos proporciona Para médico de policía preventiva Nos confirma que fue un ataque directo a una persona Entre 17 y 18 años Y el cual pues queda sin vida aquí en la zona Esta calle está acordonada hasta mucho, mucho, muy, muy para allá Prácticamente está toda acordonada Es una callecita corta que queda ahí en medio Es donde se suscitan estos hechos esta mañana Esta es la situación que prevalece En los Unidos Zacatecas Estas situaciones de riesgo Que de repente se desataron Colonia del Valle En la zona sur de los Unidos Zacatecas Una persona más sin vida Ya escuchamos por ahí el paramédico Lo que nos estaba contando Los pormenores Datos más, datos menos Esta es la situación Este martes amaneció muy violento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!